El programa de género de Flaxo Ecuador nace en 1998, en un contexto en el que en Latinoamérica los estudios de género todavía eran incipientes. La maestría en género y desarrollo es una de las pocas maestrías en género que existe en América Latina, ha contribuido inmensamente en el avance de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, ha aportado a la participación política de líderes y lideresas sociales. La maestría de investigación en género y desarrollo tiene como objetivo el estudio de las desigualades de género en los contextos latinoamericanos. El plan de estudios tiene cuatro áreas de formación, el área de formación general, el área de materias de especialización, el área metodológica y las clases optativas. Nuestra maestría en género y desarrollo ofrece un espacio de investigación. Lo que queremos es formar estudiantes que hagan su propio camino de investigación y abran la formación a sus propios proyectos. Las profesoras de Flaxo trabajan temas como sexualidad y diversidades sexuales, nuevas formas de familia donde se cuestionan las identidades femeninas, masculinas, maternidades, paternidades en la diversidad. Trabajamos también temas de desarrollo, economía, género y migración, donde tenemos también una larga trayectoria. Y trabajamos también temas de género en una perspectiva histórica. Nuestro programa ofrece un ambiente vivo de investigación y muy estimulante. Esperamos que ustedes revisen nuestra página web para consultar sobre becas y ayuda financiera. Gracias. 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 Gracias.